¿Y qué tal te va en tu megaescuela nueva? Segundo de siempre, me levanto, me intento preparar para salir, no voy a la escuela, las clases son fáciles, y al otro día, lo mismo, ¿y tú? Me levanto, llego a la escuela, entro y saludo a todos. El maestro tiene ya algunas dinámicas movidonas para despertar. Luego, nos aventamos un muy buen rato de inglés. En los descansos, me junto con mis amigos, salgo, y si es miércoles, como con alguien en la caja. Hacemos algo de tarea, luego batería, y guitarra, porque quiero armar una banda, y yo, pasan por mí a los cinco. ¿Y es la siguiente? Lo mismo, ¿no? No, cambia. Cool. Para ser grande y espectacular, se requieren años de experiencia, amor y valores. Sagrado San Luis, experiencia para la vida.